Música Háblenos un poco de las expectativas de esta película, de cómo se siente esta noche Bueno, cualquier cosa que haga José Monegro, escrita por él, tiene que estar buena Y más si está basada en hechos sobre los cuales él ha escrito y sobre la corrupción Parece que la trama está muy buena, vi el trailer y estaba formidable, o sea que grandes expectativas esta noche Háblenos del crecimiento que ha tenido desde su punto de vista ya personal el cine aquí en la República Dominicana Yo soy fan de las películas dominicanas, hay unas mejores que otras, ¿verdad? Pero yo apoyo, yo creo que hay que apoyar el arte nuestro, hay que apoyar a nuestros productores, a nuestros directores A los que escriben, por Dios, y mucho más también a los artistas, ¿verdad? O sea que por mí, yo me veo todas las películas dominicanas, mi hija también En mi familia apoyamos el cine dominicano Tengo cero expectativas, voy a dejarme sorprender Porque cuando Monegro me llamó, yo respeto los rangos, yo estoy aquí Sé que se sale como un denominador de las últimas películas que siempre domina, que es la comedia Y eso pues hace que marque una diferencia Háblenos un poco del crecimiento que ha visto ya de manera personal del cine dominicano Bueno, entiendo que como hay estos incentivos, pues ha motivado a muchísimas personas a hacer películas Y eso es lo importante Se va creando una plataforma, nos vamos educando, nos vamos poniendo al día de cómo se hace una película Se preparan técnicos, actores, y ya vamos muy bien O sea que yo creo que ha sido de unos 10 años para acá una industria en crecimiento Invita al público a venir al festival a ver las películas en cartelera Claro, por supuesto, vengan todos Muchas gracias Socializar con este mensaje Porque el narcotráfico, el tráfico de drogas, es un tema que nos toca a todos Directa o indirectamente nos toca a todos Entonces, ver la arista, esta arista, en esta película, creo que es interesante para la gente Muchas gracias Gracias a ti Espero que disfruten la película, con mucho cariño Mi hermano tiene dinero guardado, pero no me quiere dar porque sabe para qué yo no estoy usando Oye, pues ya yo sé cómo es que te vamos a robar Los narcotráficantes ahora también utilizan el Caribe Reinaldo Florimán Félix, alias El Moreno Esta es la basura que tiene el patio lleno de drogas Lo que le conviene a la organización es que se haga lo que yo dije General, un capitán de quien te hablé, Junior Agustín del Monte, uno de nuestros oficiales más confiables Bueno señores, empezamos Estamos multes, nosotros vamos a atrapar El negocio de la droga es el futuro Diría que hemos sido una familia bendecida Hay una mercancía muy importante, yo necesito que tú ahí la busques a la playa personalmente Su comandante ¿Usted otra vez? ¿Podemos hablar? ¿Pero te puedo dar un consejo? Sí, claro Yo te lo tomo, es muy personal ¿Tú sabes cómo que yo me siento? Como si yo fuera una madre soltera Señor mío, yo no puedo ocupar esta vaina Junior, en tu equipo hay un infiltrado Yo necesito que tú como que me... Me le de un susto En el caso del Moreno, como que se está complicando No me diga Moreno, que así me dicen los amigos míos ¿Qué tal le pareció? Bueno me encantó bastante la película Gracias por la invitación al Palacio del Cine Felicito a toda la producción A su director, a los actores Al guionista Y me parece una historia necesaria Porque estamos llenos de historias Todos los días en los medios de comunicación Las noticias que nos bajan el ánimo Por el tema de la inseguridad Por el tema de la corrupción, de la droga Y de todo el batallar día a día Que el Estado y los gobiernos diferentes Han estado enfrentando Frente a este fragelo Pero siempre hay esperanza, ¿no? Y cuando vemos que hay todavía Militares, personajes que inciden Dentro de las altas autoridades Para frenar las cosas mal hechas Pensamos que todavía debemos salir adelante Con la frente en alto Así que el cine es para entretener Pero cuando hay cosas que nos levantan el ánimo De que no todo está perdido Y de que hay gente que está comprometida Con hacer el bien Y la justicia Entonces salimos un poquito más contentos De ver un cine que entretiene Pero también nos llena un poquito de esperanza Y ahora tenemos pues el privilegio De estar junto al protagonista De la película Rango de Honor ¿Cómo estás, Hansen? Muy bien, gracias Bueno, muy contento Porque la gente disfrutó en la sala Lo que es la película El contenido Y sobre todo porque Lleva un buen mensaje Creo que a la gente Le ha hecho mucho bien Me han felicitado mucha gente Porque ven en el trabajo Creo que algo muy positivo Y yo creo que ahora mismo Está haciendo falta Más contenido positivo La gente que pueda ir a la sala Con la familia Y ver cosas que puedan mejorar Lo que está pasando ahora mismo con la sociedad ¿Cómo pudiste pues Preparar tu personaje? Bueno, como siempre hago Yo trato de dedicarle tiempo Dos meses, tres meses Para poder sacar lo mejor De lo que me corresponde en el guión Y bueno, tuve la suerte también De que tenía muy buenos actores al lado Es decir, que eso le ayuda Un poco más también a mi trabajo Porque ellos también le aportan Y bueno, estuve preparándome Durante mucho tiempo Conociendo un poquito Sobre la interioridad De un agente Que trabaja en este tipo de casos Que es el caso del narcotráfico Y yo creo que eso La gente lo va a ver en la pantalla Y va a evaluar Qué tanto yo llegué A donde tenía que llegar Aquí habían algunos militares Y sí me dijeron Muy buen trabajo Ya me voy sintiendo un poco mejor ¿Por qué las personas deben venir Pues a disfrutar de esta entrega? Bueno, yo creo que El punto número uno Es que es una película Que habla sobre la familia Sobre los valores Y sobre que No todo lo que están En la fila De la policía Son malos Si no hay buenos y malos Hay algunos que no No pueden sostener Quizá les falta La formación de valores En la familia Desde que inician Y entonces Eso se ve reflejado En la película Creo que Es uno de los puntos Más importantes Que a veces pasa Que tú dices Bueno, este tipo No es ni bueno ni malo Si no, no lo formaron correctamente Y yo creo que es bueno Que la familia venga Y vea la película Cuéntanos Cómo fue la experiencia De este rodaje Mira, fue muy interesante Se rodó hace creo que Año y medio Más o menos No tenía ni barba Ni nada Y ahora veme así Como que lampiño Como que me daba Mucha risa Pero fue un rodaje Muy interesante Porque había muchos amigos El director pues Es también mi productor De Aquí se habla español O sea que Tengo ya mucha Confianza con él Y grandes actores Un guión Atrevido Con una temática Que todavía sigue siendo Complicada En nuestra sociedad El tema del narcotráfico La corrupción Incluso dentro de los Cuerpos castrenses Y de verdad que fue Algo muy chulo Creo que está en ¿Qué película se está? Con la número 10 o 11 Que participo Desde 2006 a la fecha Y fue muy Muy bonita Vienes de producciones Como Espresos Cristiano de la Secreta Junior ¿Qué te llevaste Diferente De esta producción? Mira Yo gozo Cada una Porque yo me disfruto Más que viéndola Haciéndola Yo me gozo El tener que ponerme Hasta el pertrecho militar Ponerme mi gorra Ponerme mi pistola Y jugar A ser militar Por un momento Eso es lo que yo me disfruto Cuando hago de pelotero Yo soy pelotero Cuando hago de pirata Soy pirata Cuando soy delincuente Soy delincuente Entonces yo trato Como de que cada historia Pues me la disfrute Como si fuera un niño Que le permiten Volver a jugar Como con una licencia Entonces eso me llevo Y esperando que sea Como mi reinserción En el cine Porque yo como que No hago mucho ruido La gente le gusta el trabajo Pero como que Los productores Como que están medio sordos Por ahí Pero sí Espero que esta sea Como el aloncito de oreja Que necesitaba Para colocarme nuevamente En el tema cinematográfico local Vemos que hay como un enigma No vamos a decir nada Pero hay como un enigma Con tu personaje Efectivamente Es uno de los problemas Que tiene mi personaje De que no puedo hablar mucho Porque si hablo Entonces doy Como que spoiler Entonces Si hablo lo daño Sí Si hablo lo daño Entonces Lo interesante es que la gente La venga a ver Y que sepa que tengo El peso en mis hombros De una tensión Que hay en la historia Donde la gente Quiere descifrar Que es lo que está pasando Y no lo logra hacer Aunque asume que soy yo Es quizá lo más Que puedo explicar De Andújar Y seguimos pues Disfrutando De las actuaciones De los actores De rango De honor Y queremos Preguntarle A este caballero ¿Dónde dejó a Ñeñe? El muñeco está guardado No quiso venir hoy Porque él Se acostó temprano Se dio cuenta Que él no iba a salir En la película ¿Te molestó? No, no No se molesta conmigo No Él está muy feliz Conmigo En verdad Cuéntanos De cómo fue Este proceso De creación De tu personaje De rodar la película Y compartir Pues con estos actores Bueno realmente Tú sabes que Para estar en En el plato En la filmación Con varios actores Especialmente Como somos todos amigos Y nos llevamos Tan chévere Es un poco difícil No mantener la cordura Pero gracias a Dios Nos fue muy bien Hicimos un trabajo ahí Dentro de lo que cabe Lo más profesional posible Pero en verdad Nos sentimos Súper cómodos Con la grabación Y con el Y con el producto final Muchísimo más Realmente Este ¿Hubo alguna preparación No sé Física O a nivel de estudio Militar? Sí Nos entrenaron Con lo del manejo De armas El porte Nos entrenaron Con el saludo militar E incluso Hasta la forma De correr A la hora De tener que hacerlo Mientras obteníamos Un arma Fue algo Bien estructurado Realmente Y nos encontramos En esta ocasión Con Eudis Cordero Quien ha escrito Esta producción ¿Cómo se siente De ver Proyectada Pues esta idea Creativa? Bueno Muy bien Realmente Es muy diferente Cuando estás En el proceso creativo A cuando ya La ves en sala Y como la he visto Varias veces En pruebas Y eso También es muy diferente La experiencia Cuando la ves Con público Y ves la reacción Que provoca Y bueno Augurándole mucho éxito A la producción Chicos Y nos encontramos Con Angelín Monegro La periodista De la película ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Gracias a Dios ¿Cómo te sentiste Al ver este personaje Tuyo en pantalla? De verdad Que me impactó Mucho El impacto Que hace la periodista Porque es una periodista Intensa Que trata de buscar La verdad Siempre Y trata de Siempre lucha Por eso que quiere Que es Encontrar La respuesta De todas esas preguntas Que los medios tienen Y de verdad Me encantó Hacer el personaje Y me encantó Ver el resultado final ¿Cómo fue Compartir Pues con Halzen Y también Con todo El elenco? Esta es Mi primera película So para mí Fue un privilegio Aprender de ellos Aprender Todo el proceso Que conlleva Una película Tanto de preparación De concentración De creación De personajes Y es un equipo Un elenco Genial Que Era mi primera película Y ellos me ayudaron Con todas sus fuerzas De verdad que sí Invita al público A venir A ver Rango de Honor A no perderse Pues esta producción Pues los invito A todos A partir del 29 de junio En todos los palacios Del cine A ver Rango de Honor Esta historia Que no se pueden perder Y me dicen ¿Qué le pareció La periodista Vielka? Y ahora tenemos El honor El privilegio De estar Pues con Guillermo Director de Palacio del Cine ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias por invitarme La verdad que ya me siento En familia Le agradecemos Que ustedes siempre Están presentes En nuestras actividades Y la verdad que Están muy activos Chicos Con la cobertura De todo lo que tiene Que ver con el cine En la República Dominicana Felicidades Y gracias por estar aquí Muchas gracias Cuéntenos un poco De rango de honor Cómo ha sido pues Esta apertura Del día de ayer Y de hoy también Exhibir pues En las salas De aquí de Palacio Mira en efecto Si hemos estado Recibiendo Cantidad extraordinaria De personalidades De los sectores Públicos Y privados Vinculados o no Con la industria De cine Pero entusiastas Al fin De la cinematografía Que apoyan A este tipo De proyectos Dominicanos Que retratan De manera muy Fidedigna Temas de carácter Social Sociopolítico De nuestro país Como el narcotráfico Visto a través De los ojos De Del ciudadano De a pie Que se ve Digamos Retado Por las circunstancias A un Dilema Digamos De orden De valores Y moral Y cómo Afrontar Y solventar La situación Como Palacio Del cine Nos sentimos Muy felices De poder Recibir Y realizar Aquí esta Premiere Y tenerla En exhibición En nuestras salas A partir De este próximo 29 de junio Y como Distribuidor Nuestra distribuidora Internacional De películas Pues también Se siente Muy orgulloso De poder Acoger Este Proyecto Como primer Proyecto De esta nueva Etapa De nuestra Organización Que Aspira Pues Poder Dar Espacio Y oportunidad A proyectos De factura Local Y que encuentran Espacios En las diferentes Salas De cine De todas Las cadenas De exhibidores A nivel Local E internacional Y luego Pasar al tema De streaming Y eventualmente Llegar inclusive A las Casas De los Dominicanos Para que todo El mundo Pueda ver Y conocer Estas historias De nuestro País Y específicamente Rango De honor Va a estar En las salas De palacio Del cine A partir Del jueves 29 Excelente La verdad Que es una Excelente Realización Lo felicito Porque además Manda un mensaje Positivo Positivo Pero realista De la cantidad De personas Dedicadas Serios Que realmente Compasión Y hasta diría Con obsesión Lúptica Contra El mayor Más De estos tiempos Que es realmente La Rango Rango Dica Felicito A los negros De tu familia A todos Los que han realizado Esta excelente Palermo De tu familia De tu familia De tu familia De tu familia Dica Gracias.